Buen día con todos, mi nombre es Melania Ibarrales Espajo, pertenezco a la Universidad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Ricardo Palma, soy la actual subdirectora del Comité Permanente Académico de la SACEMUR y en esta oportunidad les voy a hablar acerca del potencial de acción que pertenece al módulo de Fisiología. Vamos a iniciar recordando un poco sobre los canales activados por voltaje, que en este caso el potencial de acción los más importantes van a ser los de sodio y putas. Como vemos en la imagen, cuando nuestra membrana está a menos 70 milivoltios, los canales van a estar cerrados, lo que va a impedir la entrada de sodio del extracelular al intracelular y la salida de potasio del intracelular al extracelular. Pero ¿qué pasa cuando nuestra membrana está a menos 55 milivoltios? Ahí sí, nuestros canales se van a abrir permitiendo la entrada de sodio a la célula y la salida de potasio al extracelular. En esta imagen podemos observar lo mismo, con la diferencia de que en este caso el gaito va a tomar como el potencial de reposo a menos 90 milivoltios. Sin embargo, normalmente se va a conocer el potencial de reposo de membrana en menos 70 milivoltios. No, entonces vemos que aquí en reposo los canales están cerrados impidiendo el ingreso de sodio y una vez abiertos va a permitir el ingreso de sodio. No que en este caso va de menos 90 a más 35 milivoltios, lo que considerando el valor de menos 70 milivoltios iría de menos 70 a más 30 milivoltios. Lo mismo va a pasar con los canales de potasio. Vemos que en reposo están cerrados y una vez que estos se activan van a permitir la salida de potasio al extracelular. Habiendo recordado ya un poco sobre los canales dependientes de voltaje, vamos a hablar ya sobre las fases del potencial de acción, donde vamos a tener la fase de despolarización, la fase de repolarización y la fase de hiperpolarización. Sin embargo, también vamos a mencionar el potencial de membrana en reposo y el potencial umbral. El potencial de membrana en reposo vendría a ser cuando nuestra membrana está polarizada y se va a encontrar a menos 70 milivoltios. Entonces, ¿cómo va a iniciar este potencial de acción? Bien, este se va a dar por medio de un estímulo, lo que va a hacer de que se dé el potencial de umbral. El umbral prácticamente va a ser el voltaje necesario para abrir los canales de sodio activados por voltaje, que vendría a ser menos 55 milivoltios. Una vez que se llegue a este voltaje, va a iniciar la fase de despolarización. Prácticamente aquí la membrana se va a volver permeable al ion-sodio, haciendo de que los canales de sodio se abran, permitiendo el ingreso de sodio a la célula. ¿No? Entonces va a ser de que esta se vuelva más positiva, haciendo de que, aquí, ¿no? Esta curva que vemos acá se eleve. Y llegaría hasta más 30 milivoltios, que vendría a ser el pico del potencial de acción. Una vez llegado al pico del potencial de acción, va a haber un breve lapso donde los canales de sodio se van a inactivar a sí mismos, y van a detener la entrada de sodio a la célula, haciendo de que los canales de potasio se abran, permitiendo la salida de éste al extracelular, lo que se conoce como la fase de repolarización. Por lo tanto, aquí, prácticamente la membrana se va haciendo más negativa, teniendo como objetivo poder llegar de nuevo al potencial de reposo. No es decir que va a ir de más 30 milivoltios a menos 70 milivoltios. Pero, ¿qué es lo que pasa? De que vemos que acá se produce una fase de hiperpolarización. ¿Qué quiere decir? De que en sí nuestra membrana no va a llegar automáticamente al potencial de reposo, sino de que vamos a ver que se va a ir un poco más negativo. Y esto va a ser por el hecho de que los canales de potasio van a permanecer abiertos un poco más de lo necesario, haciendo de que disminuya un poco hasta que finalmente se regularice y vuelva al potencial de reposo normal. ¿Y qué vendría a ser cuánto? Menos 70 milivoltios. Y bueno, ¿no? Finalmente los canales de potasio dependientes de voltaje se cierran, el potencial de membrana se estabilice en el potencial de reposo, y los canales de sodio van a regresar a su estado normal. Haciendo de que una vez llegado al potencial de reposo, bueno, se vuelva a producir un estímulo y se vuelva a dar todo el potencial de acción nuevamente. Aquí podemos ver un resumen de todo el potencial de acción. Prácticamente aquí ya vemos todas las fases. Vemos que aquí está el potencial de reposo, menos 70 milivoltios, se produce el estímulo, haciendo que se dé el potencial de umbral que va a llegar hasta menos 55 milivoltios. ¿No? Entonces, aquí prácticamente ya empieza la fase de despolarización. Los canales de sodio se abren, permitiendo el ingreso de sodio a la célula. Y prácticamente cuando llega al pico del potencial de acción, que va a ser a más 30 milivoltios, los canales de sodio se cierran, permitiendo la apertura de los canales de potasio. ¿No? Entonces, aquí ¿qué va a hacer? Que el potasio va a empezar a salir. Lo que se conoce como la fase de repolarización, teniendo como objetivo de que nuestra membrana vuelva a su estado de reposo. Pero ¿qué pasa? De que aquí vemos que ocurre una fase de hiperpolarización donde, debido a que los canales de potasio se permanecen un poco abiertos, bueno, permanecen abiertos un poco más de lo normal, hasta que finalmente regrese a su estado de reposo normal. ¿No? Es decir, de que aquí prácticamente la fase de hiperpolarización, el potencial de membrana, por breves instantes, está más bajo hasta que se regula. Y vuelve a estar en menos 70 miligrotos. Hasta que finalmente, de nuevo, ¿no? Los canales de potasio dependientes de voltaje se cierran, el potencial de membrana se estabiliza y los canales de sodio realizan un estado normal. ¿Qué vendría a ser acá? ¿No? Y bueno, aquí vemos un poco de cómo funciona todas las bombas de sodio y potasio dependientes de voltaje. Sin embargo, el potencial de acción también lo vamos a ver en el músculo cardíaco. Y en el músculo cardíaco, la diferencia es de que este potencial de acción va a tener una meseta. Entonces, aquí vemos, ¿no? Como lo dije anteriormente, el Baiton lo considera menos 90 milivoltios. Vemos de que se produce el potencial de acción. Pero, ¿qué pasa? De que cuando llega aproximadamente a más 50 milivoltios, se da una meseta. Esta meseta suele durar de 0,2 a 0,3 segundos. Hasta que finalmente baja y de nuevo la membrana vuelve a hacer ese estado de reposo. Aquí se ve de otra manera, recalcando las fibras de Purkinje y el músculo ventricular, ¿no? Las fibras de Purkinje van de menos 90 a más 20 milivoltios y el músculo ventricular va de menos 80 a más 20 milivoltios. Y en ambos casos, lo que se está haciendo es que se produzca una meseta. ¿No? Ahí vemos la meseta. En el músculo cardíaco, prácticamente va a haber la apertura de dos canales. Los canales de sodio, que también son conocidos como canales rápidos, y los canales calcio-sodio, que van a ser conocidos como canales lentos. Entonces, aquí podemos observar todas las fases de potencial de acción con meseta. Vamos a tener cinco fases. La fase cero, que es la de despolarización. La fase uno, de repolarización inicial. La fase dos, la fase de meseta. La fase tres, de repolarización rápida. Y finalmente, la fase cuatro, que es el potencial de membrana en reposo. Entonces, al igual que en el potencial de acción sin meseta, vamos a ver de qué nuestra membrana es en reposo, y se produce un estímulo, lo que finalmente va a llevar a qué? A la despolarización. Entonces, vamos a iniciar hablando sobre la fase cero de despolarización. En esta fase, los canales de sodio rápido se abren, ¿no? Haciendo de que la célula cardíaca sea estimulada y se despolariza. Por lo tanto, se va a hacer más positivo llegando hasta más veinte milivoltes. Aproximadamente. Una vez llegado a ese voltaje, los canales de sodio se cierran. Dando lugar a la fase uno de repolarización inicial. Entonces, como los canales rápidos de sodio se cierran, la célula va a comenzar a repolarizarse. Haciendo de que los canales de potasio se activen, permitiendo la salida de potasio de la célula. Luego vemos de que esta fase uno, a diferencia de lo que nosotros vimos anteriormente en el potencial de acción cime Z, no disminuye rápidamente. Sino de que se forma una meseta. No que vendría a ser la fase dos. ¿Qué es lo que pasa acá? Prácticamente los canales de calcio se abren, permitiendo el ingreso de calcio a la célula y los canales de potasio rápidos se cierran. Entonces, esta meseta se da en consecuencia a una mayor permeabilidad de iones calcio y a una disminución de la permeabilidad a los iones potasio. Entonces, una vez ocurrido esto, vemos de que se forma la meseta. Sin embargo, cuando llegamos a la fase 3, vamos a tener la fase de repolarización rápida. En esta fase, prácticamente los canales de calcio se cierran y los canales de potasio lentos se abren. Lo que va a aumentar la permeabilidad de los iones potasio. este potasio salga rápida de la célula poniendo fin a la miseta y finalmente el potencial de acción va a hacer su repolarización rápida permitiendo de que nuevamente la membrana llegue a su estado de potencial de membrana en reposo. no que, bueno, de nuevo vuelvo a repetir, en este caso se considera menos 90 milivoltios pero por lo general se da a menos 70 milivoltios. Entonces, vemos fase de repolarización ingreso de sodio una vez llegado a la fase 1 de repolarización inicial se cierran los canales de sodio se abren los de potasio pero ¿qué pasa? de que acá se forma una meseta por el ingreso de calcio a la célula no haciendo de que los canales de potasio se cierran. Una vez de que se termine esta meseta debido a que deja de ingresar el calcio a la célula y se abran nuevamente los canales de potasio no haciendo ya la repolarización rápida para que finalmente nuestra membrana llegue a su potencial de reposo que vendría a ser menos 70 milivoltios también conocido en este caso como en la fase 4. Y eso sería todo muchas gracias esta es la bibliografía usada y pueden encontrar un link para los flashcards para que puedan repasar el tema gracias nuevamente que nos vemos en el próximo